¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Bienvenidos a este espacio informativo. El día de hoy te traigo lo más relevante de lo que acontece en el ámbito estatal. Antes de iniciar con la información, permíteme invitarte para que no pierdas el contenido de la página que se genera a través de Grupo en Tiempo Comunicaciones. Recuerda que puedes encontrar información local, policiaca, estatal, nacional e internacional. De esta manera estar al pendiente también de los noticieros que se conducen por mi compañero Raúl a partir de las 2 de la tarde. Así como de este corte informativo de lunes a viernes después de las 5 de la tarde y el resumen local con mi compañera Alejandra después de las 6.30. Con respecto a la información que tenemos para ti, déjame comentarte que lo que menciona Miguel Barbosa, uno de los que se está postulando como candidato para competir por las nuevas elecciones en Puebla, es que refiere que está en plenas condiciones de salud para poder competir en este nuevo proceso electoral. Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó que irá por la candidatura de Morena para la gubernatura de Puebla, pues dijo que esté a bien de salud para competir, ganar y gobernar. Tras las especulaciones de que no estaba en condiciones de participar en la contienda interna, además dijo en la encuesta donde la ventaja no sirve para declarar victoria. Tendría que haber una convocatoria que tendrá que establecer el método y así es la encuesta, así será. Hoy las encuestas que están saliendo me favorecen, me siento animado y por eso he decidido buscar esta candidatura. Me mantuve en discreción porque sabía que iba a llegar este momento de las mediciones, dijo. Pues es lo que señala que precisamente está en plenas condiciones de salud, que precisamente refiere que ganara estas elecciones. Esto es lo que refirió. También déjame comentarte en este mismo ámbito que pide el IMSS a las mujeres poblanas realizarse la mastografía, ya que en el último censo realizado en el estado de Puebla, donde dejaba en sexto lugar a las mujeres con cáncer de mama. El año pasado, tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a través de las aplicaciones de mastografías, se identificaron 600 poblanas con algún riesgo de cáncer de mama, de las cuales se confirmaron 50 casos. Sofía Reyes Niño, Coordinadora de Salud Pública, Delegación del IMSS, hizo un llamado a las mujeres para que acudan a los módulos en las clínicas y en los hospitales a realizar el estudio. Explicó que cada año se aplican alrededor de 42 mil mastografías y el grupo de riesgo es en mujeres mayores de 40 años de edad. Pues se le hace esta invitación a todas las poblanas para que realmente se tomen un tiempo para poder realizarse este estudio, ya que el cáncer de mama es una de las enfermedades que últimamente ha cobrado con bastantes vidas. Déjame comentarte también en este mismo ámbito que Puebla, precisamente este fin de semana tendrá un gran partido, todo esto con el Monterrey. Pero hoy la liguilla es palpable en el cubil, sin bien la manada aún no asegura la categoría de equipo por Juan Francisco Palencia, se ubica tras el primer mes de la justa en el octavo casillero de la clasificación general. Quién sabe qué pasará en los próximos cuatro meses, pero si hoy terminara el torneo, la manada se citaría en el arranque de las finales como líder general a Monterrey. Soñar no cuesta nada, pero para los lobos el duelo del próximo sábado contra Rayados en el BBA bien se convertirá en el termómetro para saber de qué va su campaña. Pasando al ámbito un poco político, comentarte también que en una investigación y un estudio realizado por el Universal, donde señala que Moreno Valle fue el gobernador mucho mejor, que está por encima precisamente de los gobiernos que fueron o que pasaron por este cargo, quienes fue Tony Galli, Melquiades y María. Rafael Moreno Valle ha sido para el estado el mejor gobernador que ha estado al frente de Casa Puebla, arriba de gobernadores como Melquiades Morales Flores y Antonio Galli Fayat, así lo aseguró la casa editorial El Universal. A través de una encuesta con el encabezado Encuesta Electoral Puebla, realizada por El Universal en el estado, el 23.2% de los poblanos que participaron en este medidor, consideran que la administración de Moreno Valle ha sido la mejor que ha tenido la entidad en la historia. Dentro de los nombres agregados, en esta pregunta se encontraba el periodista Melquiades Morales Flores, a quien, de acuerdo con las cifras, se coloca en el segundo lugar, con un 16.4% a su favor, y en el tercer lugar se encuentra Antonio Galli Fayat, que, aunque solo estuvo dos años a cargo, obtuvo el 15.9% de las preferencias. Así lo dio a conocer El Universal en una nota publicada hace algunos días. Es la información más importante generada hasta el momento. Imitarte para que estés al pendiente de la información que se genera a través de la página de Grupo en Tiempo Comunicaciones, y recuerda buscar el impreso, que lo puedes encontrar en algunos puestos de revista, en algunas cafeterías y espacios públicos de esta ciudad de Tehuacán. De esta manera puedes estar informado y enterado de todo lo que acontece a tu alrededor. Recuerda también visitar el sitio web, el cual lo encuentras como www.tiempocomunicaciones.com, en donde podrás leer las notas escritas de Grupo en Tiempo Comunicaciones. Sin más que agregar, enviarles un cordial saludo a todos aquellos que se conectaron a través de esta transmisión en vivo, y desearles un excelente jueves.